Ahora sí que estoy completamente seguro de que estamos en una simulación ¿O sea que estamos atrapados? Sí ¿Y piensas que viajar en el tiempo nos ayuda a escapar? No estoy seguro, pero es lo único que sabemos hacer, así que... ¡Vámonos! ¡Yes! ¿Dónde está Pimpón? Fue al baño, dijo que solo tardaba 30 segundos ¡Él se lo pierde! ¿Pepito? ¿En dónde estamos? Siempre había querido venir aquí ¿Hola niños? ¿Están aquí para la audición? No, solo venimos de visita Oye, como que siento que nos habíamos conocido antes No, pero estoy seguro que me parezco a alguien que conocerá pronto ¡Pepito! ¡Debemos irnos! ¡Adiós! ¡Pero espera! ¿Cómo te llamas? Mmm... ¡Ocho! Te pregunté tu nombre, no tu número favorito Creo que si viajamos en el tiempo un par de veces más, destruiremos esta simulación ¡Yay! ¿Estás listo Pepito? ¡Listo! ¡Espérenme! ¡Pepito! ¡Sácanos de aquí! ¡Ok! ¡Perdón señor! ¡Perdón! ¡Silencio! Así no se arreglan las cosas en este pueblo, niño ¿Ah, no? ¿Y cómo? Yo te desafío a un duelo ¡Qué suerte que traje mis cartas! ¡No creo que sea esa clase de duelo! ¡Pepito! ¡Pepito! ¡No lo hagas! ¡Pepito! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Mamá activó el protocolo apocalipsis! ¡Yay! ¡No, no, yay, Pepito! ¡Eso suena peligroso! ¡Lo es! ¡Es un protocolo de autodestrucción! Si no salen de aquí, colapsarían junto con la simulación. ¿Y qué pasará contigo? Solo soy una combinación de códigos y números. ¡Te equivocas! ¡Eres mi hermano! ¡Saldremos todos de aquí! ¿Estás listo, Pepito? ¡Listo! ¡Viajemos en el tiempo una vez más! ¿Pepito? ¡Bienvenidos! ¡Los estábamos esperando!